Joel Miranda, Wynn de Rugby United Nueva York, después de su victoria ante Atlanta, aquí en Queens, en la St. John University, un partido duro que no tenían que dejar escapar. Sí, la verdad que un partido durísimo, sabíamos que iba a ser así, éramos los dos punteros de la conferencia nuestra, así que por suerte pudimos ganar, sacamos un partido durísimo adelante, así que muy contento por la victoria y por el equipo. A vos te tocó entrar en el segundo tiempo, en un momento donde ATL se venía, Atlanta manejaba la pelota con Bautista Escurra como uno de los conductores, te tocó ahí tarea defensiva hasta que supieron manejar en el último minuto y ahí tuvieron la oportunidad de definirlo. Sí, bueno, en el segundo tiempo quizás ellos jugaron más en ataque, a nosotros nos tocó más defender, y así como decís vos, justo cuando entré yo fue prácticamente todo defensa de nuestro equipo, pero bueno, supimos enfrentar el ataque de ellos y defenderlos bien, y por suerte el resultado es nuestro. Como para cerrar, vos mismo lo dijiste, era un duelo contra el segundo de la tabla, ahora son punteros de la conferencia este, y quedan muy poquitos partidos por jugar, ya tiene un saborcito a playoffs. Sí, bueno, quedan pocos partidos, pero bueno, ningún equipo es fácil, lo podemos ver en la liga, están todos muy parejos, así que pensar partido a partido y después ver qué pasa con los playoffs. Muchas gracias.